Planea tu próxima boda o quinceañera con nosotros, porque sabemos que es un evento muy especial para ti. Luna Creations te invita a ser parte de nuestra Expo Bodas y Quinceañeras 2024, donde encontrarás todo lo que necesitarás para celebrar tu próxima boda o quinceañera. Este domingo 17 de marzo, a partir del mediodía y hasta las 5 de la tarde, en el Aero One Event Center de Soleil City. Expo Bodas y Quinceañeras 2024, con la presentación del grupo norteño del momento, Gente X, tocando en vivo. Ya lo sabes, planea tu boda o quinceañera con nosotros, domingo 17 de marzo, Aero One Event Center. Expo Bodas y Quinceañeras 2024, allá nos vemos.